¿Qué es la sequía agrícola? ¿Qué es la sequía agrícola? ¿Qué es la sequía agrícola? Es el registro más bajo en 70 años para la estación de Liberia. Entonces podemos tener una perspectiva de qué tan poca lluvia cayó. Lo que normalmente debería estar cayendo en el mes de mayo son 220 milímetros y solamente se registró un milímetro en todo el mes. Tenemos 400 productores que este año la producción fue inferior al 50%. O sea, las pérdidas son cuantiosas. En arroz igual, más de 100 productores que perdieron sus cosechas el año pasado. Ya tenemos 7, 8 meses de sequía. Los terrenos ahí están. No se pueden cultivar a la fecha, no se pueden preparar porque la preparación genera un montón de plata. Y uno está en esa entidumbre si se siembra o no se siembra. Y si hace trabajo a premura, también se pierde. El ganado está padeciendo de hambre desde febrero. Ya en marzo ya no tienen nada que comer estos animales aquí. Y a consecuencia de la falta de comida, bueno, a mí se me han muerto cuatro animales, cuatro vacas y un caballo que estaba ahí. Por ejemplo, la caña que tenemos atrás mío de mi espalda, esa caña se sembró hace un mes pensando que iba a seguir lloviendo. Desgraciadamente el fenómeno del niño es tan, pero tan tremendo que dejó de llover. Por ende, esa caña ya no, ya está en pérdida total. Eso está en pérdida total. Estamos atendiendo una situación por la cual se destinaron alrededor de 15.500 millones de colones desde el Fondo Nacional de Emergencias y desde los fondos que las instituciones han ido destinando para atender el evento. Entonces está claro que es una emergencia. Así que uno es lo que hace ponerse a llorar porque uno ve a esos animales que ya se están muriendo y uno no puede hacer nada porque ya siempre se mueren, aunque uno esté invirtiendo, comprando pastas, pacas y miel y cositas así, medicinas que uno le pone, vitaminas y cuestiones. Y a veces uno, bueno, como pulseador que es, más bien lo que hace es enaranarse más a uno del veterinario. Uno sabe que en estas situaciones de sequía lo único que podemos hacer es implementar medidas paliativas en el cortísimo plazo, en el plazo inmediato, pero tenemos medidas, digamos, de mediano plazo. Por ejemplo, estamos investigando y tratando de promover, por ejemplo, la siembra de forraje hidropónico, que es una forma de obtener forraje de muy buena calidad, de muy poco tiempo y con muy poco uso de agua. Entonces nosotros necesitamos que nos oigan, que vean, que nos colaboran a ver si estas instituciones aquí para implementar un sistema de riego. Bueno, básicamente vamos a estar teniendo lluvias por periodos cortos. Digamos, los primeros 15 días de junio vamos a estar teniendo lluvias. Eso va a estar aminorando un poco el problema que tienen con el déficit tan importante de lluvias. Sin embargo, luego nuevamente a partir de finales del mes de junio hasta agosto vamos a estar teniendo un fortalecimiento nuevamente de los vientos salicios y con ello menos precipitaciones. Al haber estos inviernos tan secos, esto le digo sinceramente que a veces uno viene al cañal y se pone a llorar. Sinceramente no se pone a llorar porque ver el fruto, ver perdido el fruto de tanto esfuerzo que uno hace y verlo ahí muriéndose poco a poco, Yo diría que como un cáncer, la van matando como un cáncer poco a poco hasta que, yo digo que si ahora en junio no llueve del todo, todos los cañales en secano se mueren, por lo menos de esta zona. ¡Gracias!